vean eso banda, que hermosura se ve miren nada mas porque me acerque ya que espanto ahí anda una chamaquita llorona de veras pero bueno, la esta regañando su mamá orale miren banda, que me acabo de encontrar aquí tiene huevitos no se que cosa es creo que le llaman chachalaca o no se miren estos tienen su propio rio en caso miren son los pijijes no les espantes mamá, vente acá esta otro pavorreada miren, que bonitos que bonitos mas cuando se extienden somos una fuente de agua, donde se bañan los pijijes miren que chulada que chulada seguimos, seguimos todo esta cerrado va coño no tiene ninguna salida una salida en una salida con una salida una salida un buen salida y una salida y una salida